Gracias a todos por aguantar al final. Yo creo que han sido unos días, lo comentábamos ayer, muy intensos, muchísimo trabajo, en algún momento incluso de agotamiento mental, pero también muy motivantes. Yo me quedo con esa parte. Como decía la exministra y fiscal Dolores Delgado, yo sí soy optimista. Yo creo que si no, no hubiese tenido sentido todo el trabajo que ha costado casi dos años de trabajo sacar este proyecto de ley, que se convierta en ley. Y, sobre todo, las expectativas razonables y justificadas que ha levantado. Yo me quedo muy satisfecho, Jordi, con el trabajo realizado por Euron. Cuando comentamos la posibilidad de hacer estas primeras jornadas, se abren otros muchos campos. Yo creo que este era el objetivo, empezar a concretar para nosotros, por parte de la Secretaría de Estado, la ley inicia un camino. Desde luego no es el final. La ley es una herramienta y la base jurídica para empezar a hacer muchas cosas. Creo que todos los operadores, tanto del sector público como de la sociedad civil, estamos llamados. Para mí es una alegría poder juntarnos aquí el mundo universitario, una universidad tan importante como la Universitat de Barcelona. Y contar con la presencia del flamante director general de memoria de la Generalitat de Cataluña. También hemos contado con la presencia del ayuntamiento. Para nosotros es esencial la colaboración de todas las administraciones públicas. Consideramos que las cuestiones de memoria democrática afectan a todas las competencias. No concibo que las acciones de memoria democrática se basen en unas competencias cerradas, sino que la memoria democrática afecta transversalmente al ejercicio de cada competencia. Podemos ejercer cada una y cada uno de nosotros las funciones que tenemos encomendadas, porque las competencias al final es eso, las funciones que tienes encomendadas. Podemos ejercer las funciones que tenemos en cualquier ámbito con una perspectiva basada en los derechos humanos y la memoria democrática. Lo hemos visto con los archivos, lo hemos visto con esta defensa que ha hecho el juez Baltasar Garzón sobre el ejercicio de la jurisdicción o la fiscalía. Lo hemos visto en otros muchos ámbitos y yo creo que eso es lo relevante. Por lo tanto, toda la acción y toda la colaboración es esencial. Nosotros tenemos un trabajo ya muy estructurado. Prácticamente el 70% de nuestro presupuesto es en colaboración tanto con las comunidades autónomas como con los municipios y las diputaciones. Y, por supuesto, con colaboración con la sociedad civil a través de nuestra política de convenios, las subvenciones, etc. Es decir, que la colaboración la practicamos a diario y estamos absolutamente abiertos. Lo que necesitamos es todo ese insumo, toda esa materia gris, para poner en práctica todas las medidas que nos posibilita esta nueva herramienta, que es la ley 20-22. Yo, por mi parte, agradecer a todos y todas y cada una de las personas que han intervenido en los coloquios, en las mesas redondas de estos días. Hemos tomado nota las compañeros y compañeras que hemos venido de la dirección general. Seguiremos en contacto tanto con la universidad como con la Generalitat, el Ayuntamiento y también con la Diputación de Barcelona para seguir desarrollando medidas. Y, por mi parte, nuestras líneas están abiertas, son muchas y muchos de vosotros, sobre todo los que trabajáis en el sector institucional, ya nos conocéis. Pero que sepáis que estamos abiertos a todas las colaboraciones, porque, como os decía, nuestra filosofía es que toda la colaboración es poca para poder abordar los desafíos que tenemos y, sobre todo, actuar con celeridad ante las necesidades más imperiosas que tiene este ámbito sectorial. Yo, por mi parte, nada más. Me han puesto aquí en medio. Yo le he dicho a Jordi que debería estar él, que esta es su casa. Como somos los dos profesores de universidad, no nos hemos peleado por el sitio, pero, bueno, si te parece, Jordi, a cambio de haberme cedido el sitio, te voy a dejar a ti la última palabra. Y le paso la palabra a Alfonso. Muchas gracias, Alfonso, por venir. Y espero también que estas jornadas, digamos, el azar ha querido que el inicio de tu mandato haya coincidido con esta actividad, que es también la primera nuestra pública después de la aprobación de la ley. Ha sido un azar, una casualidad, que sea en Barcelona. Y estoy seguro que podremos colaborar en un montón de cosas. No lo dudes por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Egunión. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Jordi, por la invitación. Es un honor estar aquí representando a la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat. Y, además, estoy muy contento. Muy contento porque yo siempre he estado ligado al mundo de la memoria, pero desde la Academia. Y llego aquí, en este momento, y taking stock. Uno hace balance y se da cuenta de lo mucho que se ha avanzado en este país en políticas públicas de memoria. Una muestra de ese avance lo representan las personas que estamos en la mesa. El representante del Estado, Jordi, representando el Observatorio de Memorias. No está Jordi Rabasa, pero el Ayuntamiento también está presente y estoy yo. Hace unos años, pues, había otros actores o había menos actores y ahora, pues, hay más actores y todos colaborando, siempre, obviamente, desde el respeto y desde la lealtad para impulsar las políticas públicas de memoria. Pero esta presencia o esta colaboración no es la única novedad. Yo creo que muestran estas jornadas también lo es el tema que se ha tratado. Hemos, a veces, estado debatiendo sobre leyes de memoria y sobre censos de víctimas. Si yo recuerdo el momento lejano, pero no tan lejano, en el que no se hablaba de leyes de memoria, no se hablaba de legislación, se hablaba de censos y se hablaba de un momento en el futuro remoto en el que las diferentes instituciones cooperarían e intercambiarían datos por el bien de la investigación y también por el bien de los derechos de las víctimas. Pues, pues, bien, ese momento remoto del que hablábamos hace muchos años, yo recuerdo reuniones en Barcelona, yo recuerdo reuniones en Nuremberg, pues, ese momento parece que ha llegado porque ahora tratamos de esto, de censos de víctimas y, como decía antes, también de leyes. Otra novedad, o no tan novedad, esta dimensión global y europea ya existía hace unos años y yo recuerdo con Jordi que estuvimos juntos en Berlín presentando un proyecto sobre los deportados españoles, cooperando con instituciones de allá. Pero lo que entonces era, de alguna manera, una novedad, ahora ya es la normalidad, ahora no podemos pensar en una memoria catalana o una memoria española sin tener en cuenta la dimensión global y la dimensión europea de la memoria. Por tanto, yo creo que en estas jornadas han mostrado estos avances, quizás servido para parar un momento, para mirar atrás, para mirar el camino recorrido, que es mucho, para mirar los logros y, obviamente, para prepararnos para el… porque el camino, obviamente, continúa. En definitiva, yo creo que el tiempo pasa, ha pasado mucho tiempo, desde que yo empecé a interesarme por estos temas, ha pasado mucho tiempo cuando María Jesús Bono empezó a desplegar políticas de memoria aquí en Cataluña. Y yo creo que las instituciones, la sociedad civil y, obviamente, también la academia, se adapta. En lugar de quedarse buscando en el espacio lo que se perdió en el tiempo, como decíamos vos, en lugar de quedarse en la nostalgia, pues, avanza y se adapta al momento actual. Nada más, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por estas magníficas jornadas que, como decía, nos han servido para ver, bueno, lo que se ha avanzado. Yo comparto con Diego, yo soy optimista, yo soy optimista y creo que tenemos motivos para hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, dos directores generales. Gracias. Y, bueno, primero de todo, gracias al público y gracias a los asistentes y muchas gracias por haber venido, las personas que han venido en las primeras sesiones del resto de Europa y de los confines para debatir los avatares de los usos del pasado y las políticas públicas de memoria. Y también, pues, de otras partes de España y no solo, también de la academia. Y, sobre todo, sumar el agradecimiento a la tercera o casi la primera, digamos, de las actrices y los actores, que son las asociaciones de memoria, la sociedad civil, que cívicamente están organizados en nuestra sociedad y organizadas y que realmente están en todo este principio, no solo de legislación y de derechos, sino también en la reclamación de poner nombres al anónimo, a la anónima, al desaparecido o desaparecida, que también nos ha incumbido estos días a través de estos censos y este futuro también, digamos, esperanzador de la digitalización, de los nombres de los nombres de las víctimas y de su uso plural, democrático, libre, para que creamos sociedades más justas, más libres, más inteligentes. De alguna manera, también agradecer a Gerard Corbella y a los amigos de Dédalo por ofrecernos también este futuro digital que tenemos por delante. Obviamente, los compañeros de Europa, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, que organizamos anualmente este taking stock y que felizmente, pues este año, como dije el primer día, hemos colaborado codo con codo con la Secretaría de Estado en Memoria Democrática y que esperemos también seguir colaborando. El equipo de la Fundación Solidaritat y del Observatorio Europeo de Memorias y también el equipo de traductoras y traductoras y de esta casa por ayudar a organizar estas jornadas y también, porque a veces el tema de moverse de un lugar a otro y al Ayuntamiento de Barcelona también nos ofreció un lugar emblemático y también fue idea nuestra, obviamente, de movernos ya ayer y celebrar una sesión en lo que sería el futuro centro de memoria de la cárcel Modelo. Pronto podremos contar más cosas, porque, claro, lo que dicen también los colegas extranjeros, que ya pasó la otra semana con unas jornadas de los amigos de Iridia sobre espacios de memoria en la Modelo, bueno, ¿alguien nos cuenta el proyecto o qué? Porque, en el fondo, los retos que también han salido hoy, no solo jurídicos, sino también administrativos, es desarrollar las políticas públicas y estoy súper contento que mis compañeros de mesa estéis tan positivos y tan ilusionados, porque realmente tenéis mucho trabajo. Y nosotros, como observatorio, colaboraremos con vosotros y con las instituciones europeas, que también apadrinan este encuentro, como he dicho yo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, pero no solo colaboraremos, pero también observaremos, os acompañaremos y estamos, de alguna manera, a vuestra disposición, pero tenéis retos, como se ha dicho, a nivel, digamos, patrimonial y a nivel general y a nivel también de política pública. Y mucho coraje, muchos ánimos, ¿no? Y nada más. Seguro que me olvido mucha gente y os invito y os convido que aneu seguint las activitats de l'Observatorio Europeo de Memories. Són múltiples, diversos y distintas y res más. Fins ben aviat, la semana que viene, Guernica. También son la responsabilidad italiana sobre los bombardeos sobre la población civil y objetivos civiles y militares, donde algunas de las asociaciones que veo aquí también y de colegas van a participar. Y nada más. Estamos a vuestro servicio. Y muchas gracias a los ponentes y a los que habéis participado. Y seguiremos trabajando, porque tenemos todos y todas realmente mucho trabajo que hacer. Gracias. 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 Gracias.